¡Aplausos! 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 Yo no tengo la culpa del mar, de querer, de querer y de querer, de querer, de querer. San Francisco a la mía que no grita, de la noche como su fiesta. Como José, la de Corita, la de Corita, la de Corita, la de Corita, la de Corita. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!